Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y que habéis tenido un muy buen día. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar a cómo convertir de un documento Word a PDF, sin perder la estructura y de forma pues súper sencilla. Por aquí tengo un documento Word, ¿vale? Recordad la estructura de cómo está y todo eso, ¿vale? Porque de esta forma no vais a perder la estructura en absoluto. Os dejaré en la descripción esta página a la que puedes acceder pues fácilmente. Una vez aquí vais a tener pues tres formas de convertir de Word a PDF. Os recomiendo la primera porque es la más fácil y la más sencilla, pero por si acaso también puedes utilizar estas de aquí abajo, utilizando el Google Drive o el LibreOffice. Pero vamos a utilizar la primera. Entonces vamos a acceder a esta página desde aquí. Una vez aquí, tal como puedes ver, convertir Word a PDF. Voy a mi documento Word y lo voy a arrastrar a esta página. Lo suelto ahí y después vamos a dar clic en convertir a PDF. Ahora, tanto solamente toca esperar unos segundos. Y ya lo tendríamos. Le vamos a dar ahora mismo a descargar PDF y aquí mismo ya se descargó nuestro PDF. Doy un clic. Y tal como puedes ver, ya lo tenemos por aquí y sin perder pues la estructura en absoluto. Tenemos las tablas, todo eso que teníamos aquí, ha quedado pues igual y idéntico. Pues de esta forma ya tenemos la conversión de Word a PDF. Espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo vídeo.